hola qué tal y bienvenidos a las reseñas de javier gutiérrez chamorro puntocom bueno esto que tenéis aquí es un casio g-shock headlight gwx 5700 bueno exactamente en realidad es un gwx 5700 cs1 r es un modelo de la gama de la sub de la marca su marca g-shock de la gama headlight de casio es un modelo que está descatalogado y bueno si os acordáis lo que tengo aquí es el gwx 8900 también de la gama light que os comenté en su momento y bueno lo que viene a colación de este vídeo es que ya os decía que en casio y en casio g-shock los nuevos lanzamientos me dejan bastante indiferentes y entonces sí que hay modelos que me gustan pero son modelos de antaño no de ahora pues bien en 2018 fue cuando casio lanzó estos gwx 5700 1700 cs los lanzó en tres variantes esta es la que veis es la guión 1 que es la de color negro pero mi favorita era la guión 2 toda completamente azul que os pongo aquí ese reloj pues tras hablar con bartoli me estuvieron mareando finalmente no lo pude conseguir con el mareo y bueno y terminó estando descatalogado y sin estar disponible era un reloj que me gustaba que tenía un precio de venta recomendado de 139 euros como sabéis pues se podía conseguir en torno a 100 fácilmente en aquella época pero bueno no llegué a tiempo de esa versión azul y me quedé con las ganas así que pues bueno gracias a wallapop pues me he hecho con esta versión estándar en negro con el cs-1 que veis aquí y porque me gusta pues me gusta porque como veis aquí es el diseño de los 5700 la serie 5700 de g shock los dw 5700 están un poco olvidados incluso por los aficionados fue un modelo el dw 5700 c que se presentó en el año 1987 y montaba por aquella época el módulo 901 el 901 es el que tiempo después montarían los renovados de w 5600 c en 1989 recordad que los primeros 5600 c como el que yo os he mostrado en la web pues son de ese año de 1987 pero llevaban el módulo 691 así que estos 5700 con un diseño más redondeado del mismo módulo que el 5600 porque en realidad son bastante equivalentes pues siempre me gustó por supuesto cuando esto lo combina con tecnología solar touch solar como es el caso pues ya son mis favoritos que nos ofrece este gv doble x 5700 cs-1 pues bueno nos ofrece un reloj de la gama light con funciones equivalentes a las de gv doble x 8900 es decir para que os hagáis una idea como un gv doble m 5610 y similares al que se le añade fases lunares como estáis viendo aquí el indicador de nivel de mareas esencialmente este 5700 es como un gv doble x 5600 en donde cambia el bisel y poco más de hecho lleva el módulo 3215 y bueno es un diseño muy bonito que me gusta radio controlado multiband 6 voy a ir pulsando para que veáis un poco los los menús un reloj de la vieja escuela que ya os digo que se lanzó en 2018 y que es verdad que luego se fue actualizando sacar salieron diferentes versiones pues no sé así que recuerde los ss y los ssn de 2019 luego los cada de 2021 pero digamos que es un modelo que no ha tenido demasiado éxito comercial además como sabéis los glides son en realidad modelos de temporada que se suelen sacar por estas fechas de cara al verano y algo el tiempo orientados a los surfistas y bueno una pieza que estoy muy contento de demostrar que en cuanto a funciones es conocida por todos y tampoco me voy a extender demasiado que me gusta haber conseguido gracias a wallapop a buen precio además en un estado pues impecable este reloj tenía pues un par de puestas no más cuando lo cuando lo adquirí a un compañero yo me lo he puesto esto de que veis aquí es suciedad yo me lo he puesto desde entonces pues bastante quizá bastante para ser yo quizá 15 o 20 veces y bueno un reloj cómodo y de tamaño contenido vamos a verlo ahora en la muñeca para que podáis comparar pues aquí lo veis los dos los gwx 5700 y el gwx 8900 como se puede apreciar el 5700 es un reloj muy compacto tiene más o menos las mismas dimensiones que un serie 5 un 5 series un 5600 y eso hace que sea cómodo y poco aparatoso comparado con el gwx 5 mil 8900 perdón pues que es casi tan grande como un range man el 5700 me gusta y aprovecha muy bien como podéis apreciar el espacio en la pantalla pese a sus pequeñas dimensiones ya os digo que igual que el gwx 5600 pero con una estética un poco diferente y además lo que tenemos pues es un bisel de pur y una corona de pur y una correa de pur convencionales que prescinden de los brilli brilli de los brillitos que son muy espectaculares en los en los 8900 pero que al final terminan desgastándose y afeando además aunque tiene la serigrafía está de gel light sabéis que las correas son intercambiables con los 5600 el bisel no pero bueno un reloj bonito y no os vayáis todavía porque si no lo habéis visto os enseño el packaging el empaquetado pues es la conocida por todos lata de g-shock metálica en tonos cobrizos es la que se utilizaba en aquella época en aquel 2018 le falta la caja de cartón porque cuando lo compré venía sin ella pero bueno es un packaging que conocéis de otros shock y shock el protector de espuma el manual ya lo digo que es el mismo para el módulo 3215 de este reloj el 322 y fijaros el grosor del manual son de esas cosas que incluso casi está abandonando ya me imagino que porque nadie los leía a mí me encanta tenerlo y aquí las tarjetitas de garantía el reloj fijaros como vino que venía incluso con la bolsita protectora original la etiqueta bueno de esos detalles que demuestran que el anterior dueño valoraba los relojes que lo cuidó y que hacía como yo hago pues eso conservarlo todo porque estas cosas son son interesantes nada más no os quiero quitar más tiempo espero que os haya gustado ver esta pieza un tanto olvidada como todos los 5700 seguramente esté todavía más yo creo que olvidado tanto por aficionados como por la propia acasio veremos ahora si si tenemos algún light algún sucesor del gw x 5700 y nos vemos en la siguiente y y y y y y